Música 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 de Austurvoljur. En esta plaza podemos encontrar el parlamento y la catedral histórica. La verdad que hasta ahora las primeras impresiones de la ciudad me están gustando muchísimo. Una ciudad con edificios todos muy bajos, por lo menos en esta zona, que es la zona céntrica, y muy limpio, muy ordenado, muy pintores todo. Muy cerca de la iglesia tenemos el estanque de Tjornin, como pueden ver, lleno de patos, cisnes, aves de diferente tipo. Así que si quieren observar algo diferente pueden venirse hasta acá a disfrutar de las vistas que tiene el estanque y de los sonidos que hacen todos los patitos. Este es el puestito de Pancho más famoso de Reykjavik. Hay filas para venir a comprar, una locura. Lo único malo es que hay que comer afuera porque justamente es un puesto callejero y hace bastante frío. Pero bueno, este lugar fue promocionado hasta por Bill Clinton que dijo que era el mejor perrito caliente que había probado en su vida. La famosa iglesia de Islandia. Y en la entrada de la iglesia tenemos a Leif Eriksson, quien llegó a América antes que Cristóbal Colón, unos 500 años antes. Y ahora vamos a recorrer la iglesia por dentro, que te entra en el atleta. Música ¡Suscríbete al canal! La realidad es que tenés que estar con el cuerpo casi todo adentro porque si no te congelás, el agua está buenísima, muy caliente, lo cual es genial porque el frío que hace es terrible. Tengo los celulares acá, ahora los voy a guardar y les voy a mostrar un poquito cómo es la laguna por adentro. La entrada que vos tenés, porque hay diferentes clases de entradas, nosotros tenemos la normal, te dan una máscara para la cara y te la tenés que dejar unos 10 minutos y después te la lavas con la laguna. La verdad que la experiencia está muy muy topada y si tenés la posibilidad de hacerlo, vos recomiendo. Hay tres tipos de entradas, la normal que te incluye, bueno, esta máscara, la toalla, obviamente para secarte cuando salís y un trago en la barra que ahora lo vamos a ir a buscar. Después, el nivel que sigue, tenés una bata, la verdad no le dio mucho sentido pagar eso y después el tercer nivel es con una copa de vino en el restaurante que está por allá. Yo creo que la experiencia en el nivel básico está muy muy bien, no es necesario tener que pagar de más. Así que bueno, a disfrutar de la Blue Lab. Como está tan instagramada la laguna, tenemos una parte libre de cámaras y de teléfonos celulares para que la gente se relaje y disfrute sin que otros estén molestando con la foto y todo eso. Así que ahora la voy a apagar y vamos a entrar ahí. También quiero mostrarles que como el agua tiene mucho azufre, la Laguna Azul es una mezcla de azufre con agua potable. Pero tiene tanto azufre también que deshidrata bastante. Hasta entonces, a lo largo de toda la laguna van a encontrar esta especie de bebederos para que tomes agua de forma gratuita. Bueno, traileros, vamos a pedir nuestra bebida de cortesía. Y si después querés otra cosa, ponés la pulserita y te lo cobran a la salida. Bueno, el traileros se termina el día en la Blue Lagoon. La pasamos genial. La verdad que el lugar está muy, muy bueno. Vale muchísimo la pena. Acá les voy a dejar la dirección web de este lugar para que ustedes chequeen los precios. Porque cambia según el horario en que ingreses. Después te podés ir a la hora que vos quieras. No hace falta que te vayas a una hora en especial. El cierre es a las 9 de la noche. Si me preguntás a mí si vale la pena el precio o si vale la pena pagar por venir acá. Porque cuando vean los precios se darán cuenta que es bastante caro. Yo te diría que sí. Que vale muchísimo la pena. Hay otras lagunas termales, aguas termales en Islandia. Como la Sky Lagoon o como la Sikker Lagoon. Pero esta la verdad a mí me encantó. Así que te la recomiendo muchísimo. Bueno caballeros ya estamos en el aeropuerto. Dejamos Islandia. La verdad fue un viaje increíble. Cualquier duda que tengan ya saben me dejan un comentario si algo no les dije en el video. Por lo pronto nos estamos yendo hacia un nuevo destino. Así que nos vemos como siempre en el próximo video.